Las empresas estatales de Shanghai han registrado beneficios récords 313.000 millones de yuanes en 2015, un 19% más que el año anterior. Muchos analistas creen que los buenos resultados se deben en gran medida a la reforma de la titularidad en dichas empresas. En una reunión de trabajo esta semana, el gobierno señaló que las reformas continuarán este año. El gobierno central ha anunciado que lanzará este año reformas pilotos en las empresas estatales en 10 áreas, incluidas la titularidad y la contratación de ejecutivos. Shanghai también está poniendo en marcha sus propias reformas. Las empresas pueden cotizar... ...percios de las viviendas se estabilicen relativamente tras el año nuevo chino y que las ventas podrían recuperarse también. Pero con la complicada situación económica mundial, todavía podrían verse fluctuaciones en el mercado inmobiliario de Hong Kong. CCTV en Español.